Bienvenidos a Botella al Mar. En esta ocasión les quiero comentar y recomendar el trabajo que ha estado realizando Denise Valdenegro con su proyecto Oficinismo. Ella, desde Wynn, lleva varios años realizando cómic. Su trabajo se puede ver en redes sociales como también con los fanzines que ha realizado. Así que es un trabajo muy particular, se los quiero compartir si es que no la conocen y ojalá entusiasmarlos. Les voy a aprovechar de mostrar también los fanzines que yo he podido ir juntando durante los años y confío en que les va a interesar. Así que de Oficinismo, de fanzines, vamos a estar hablando ahora en Botella al Mar. Bueno, les quiero contar primero que cuando yo era joven, participando de actividades literarias principalmente, pero también asistiendo a Tocata en lugares más under, en Casa Ocupa, qué sé yo. Claro, empezaron a aparecer estas publicaciones más amateur, más informales, menos institucionales, digamos, que eran los fanzines. Y siempre me llamaron la atención, de a poco fui adquiriendo algunos, en ese tiempo más ligado a la literatura y a la música. Y bueno, los fanzines, para quienes no lo sepan, vienen de Maga Cine y están, claro, enfocadas para fanáticos de algo en particular, de ahí fan, cine. Y bueno, en realidad, publicaciones de este estilo existen hace más de un siglo y de alguna forma esa idea se ha mantenido hasta el día de hoy. Publicaciones que tienen la gracia de, al ser publicaciones realizadas sin una institución o sin ser un medio oficial, pueden no tener censura, hablar del tema que quieran, ser menos formales y enfocarse en temas que quizás no son tan masivos también. Uno identifica mucho quizás el fanzine o fanzine a la época punk, ¿cierto? A las Lotumismo, que obviamente ahí también tuvo como algo fuerte. Y uno se imagina mucho también este fanzine de los 80, 90, que me imagino que tiene que ver mucho con el de que aparecieron las fotocopias también. Y la fotocopia ahora y eso disminuyó el costo de estas publicaciones. Pero el fanzine hasta el día de hoy, ya con la presencia de internet y sobre todo con las impresoras más caseras también y que tienen ahora mejor calidad, ha cambiado harto, más que nada, como la forma, la calidad de los fanzines. Además, ediciones que ahora no tienen por qué ser a mano, sino que también se pueden realizar en el computador, qué sé yo. Entonces ahora hay una gran variedad de fanzines. Curiosamente, uno podría preguntarse por qué habiendo internet ahora, que podría ser otro lugar para enfocar ciertos intereses. Bueno, que de hecho ocurre, pero pareciera haber un interés en la materialidad también. Y eso se ha enfocado sobre todo al tema gráfico, porque pareciera ser que la gráfica domina ahora el tema de los fanzines. Ya no tanto quizás la información, sino estéticas, autorías personales ligadas a la gráfica. Bueno, como les contaba, yo tenía fanzines más orientados a la literatura, a la música, al cine. Y yendo a ferias con el tiempo, de alguna forma me fui yendo a lo gráfico. Y es en ese momento también que conozco el trabajo oficinismo y que al final es el que, digamos, el que siempre he estado preocupado de ir teniendo los distintos números de los fanzines. Bueno, oficinismo parte con un blog en el 2011 y con el tiempo Denise se anima a realizar fanzines con sus dibujos. Así van apareciendo personajes, un estilo, se va configurando y, aunque han habido periodos más productivos que otro, ahora mirando hacia atrás uno puede ver ya toda una obra más contundente, coherente también. Y claro, ahora oficinismo es un proyecto, un trabajo que es reconocido ya en todo el mundo del cómic chileno y de los fanzines, el mundo fanzinero. Los dibujos e historias de oficinismo tratan principalmente sobre relatos cotidianos, aventura en carrete, tomando malas decisiones, estando en la casa con la caña o en el trabajo, trabajos mal pagados también, reflexiones en los tiempos muertos. Hay un personaje principal que es Ramón, que es un ratón y que efectivamente tiene muchos momentos rata donde está tratando de ahorrar plata, también a veces ligado con drogas, con copete. Y es curioso porque, claro, se hace muy cercano, uno de alguna forma se puede ver identificado en alguna situación. También hay estos cruces con libros, con películas, con cine, cierta cultura pop o un poco quizás más sofisticada, pero es muy autoconsciente sobre evitar el cliché o burlarse un poco de ese cliché de huir también del lugar común. Y eso es súper interesante porque, claro, siempre le da una vuelta más. Uno se ríe porque en realidad es bastante cómico, pero siempre uno queda como con una sensación de que no había pensado eso. Así que es muy estimulante en ese sentido. Diría que es un humor de domingo en la tarde, esperando, haciendo tiempo para al otro día ir a trabajar. Como les dije, un humor reflexivo, pero conformidad también con la vida que a uno le toca tener. Bueno, les voy a mostrar los fanzines que tengo. Se los voy a mostrar como se los muestro cuando alguien viene a mi casa. Según yo, hay como tres etapas. Los primeros que yo tengo y que no los tengo todos son estos que hay distintos. Están los momentos ratas. Él es Ramón. Se los presento. Ahí tiene momentos ratas. Tiene otra sección. O sea, hay otros fanzines que son País de Poetas. Donde este era muy entrete porque era también situaciones de poetas o lecturas de poesía. Que se yo. Todo es un hábitat que yo también conozco harto. Y que es bastante chistoso. Además, en este país que se hace llamar País de Poetas. Entonces, ahí tiene algunos de estos. Claro, el CCN. Bueno, los oficinismos que empezaron a aparecer. De hecho, yo tengo el 6, el 7 y el 8. Me faltan los primeros 5. En general, las historias eran bien cortas. O eran relatos de una hoja, dos hojas, lo más. Y están estos también de País de Poetas. Que son entrevistas. En particular, están estos dos. Que este es Carlos Cardani. Que es también el que maneja la librería Pedaleo. Y esta es Poetransebunte de El Pájaro Verde. Que era una revista que realizábamos. Y bueno, Poetransebunte soy yo por si acaso. Así que estoy ahí. Una curiosidad. Algún día les voy a hablar de El Pájaro Verde también. Una revista que hacíamos. La mayoría de estos fanzines son del 2016. Como que ahí yo empecé a juntarlos. Y afortunadamente también hay un libro. Que apareció donde se recopila mucho de esta época. De los oficinismos sobre todo. Que este libro que se llama Oficinismo. Bueno, este libro lo pueden encontrar en librerías. Claro, ya es un libro. No es un fanzine. Lo sacó Montacerdo el 2018. La segunda parte que yo identifico. Fue una época en que hacía la Denise la revista del verano. Y que eran, bueno, eran más revistas efectivamente. Con más contenido. Como con secciones. Y sacó cuatro. Yo tengo tres. Creo que aquí se empezó a desarrollar más también. Lo lúdico en cuanto a la narrativa de la historia. Ya teniendo los personajes. Empezar a construir interacción de ellos con el medio. Haciendo además como el cómic también. Como un trabajo ya más de viñeta. Más de montaje. Entonces se nota ese paso. A esta parte como de empezar a experimentar. Mucho más en ese aspecto narrativo. Estas son muy entretenidas estas revistas. Y les quiero mostrar estas últimas que tengo. Que son obviamente el último periodo. Estas revistas del verano son como del 2018. Por ahí. Claro. 2018. Y estas son ya más cercanas. Ya a partir del 2020. Aparecen los boletín Rata. ¿Ya? Los boletín Rata. Hasta ahora van. 10. Este es el 1 y el 2 que vienen juntos. El 3. El 4. El 5. Creo que es mi etapa favorita. Porque ya definitivamente. Las historias son más largas. Son más complejas. Tiene muchos momentos graciosos. Y hace mezclas bien atrevidas. Encuentro yo. Entonces por ejemplo. Después crea. Perro Chico. Y Perro Chico. Es una mezcla de Twin Peaks. Con Scooby Doo. Entonces ya eso es bastante delirante. Y además. Muy chilensis. Son analogías. Identificables. Si es que uno. Bueno. Conoce. Las películas. Que se yo. Bueno. Perro Chico. Son tres partes. Y bueno. Sigue avanzando. Incluso. Rata Blanca. Aquí está el 10. Que es el último que obtuve. Y bueno. También tiene esto. Que encuentro genial. O sea. Mezcló Pulp Fiction. Pero versión. Con Dorito. Ya. Entonces se llama Plop Fiction. Estas son dos partes. Me falta la tercera. Y bueno. Esta polera también. También la hizo. Oficinismo. Bueno. Esos son como. Quería mostrarles. Los. Los fanzines. Porque. Para que se den cuenta. Que son hartos. Que es un trabajo largo. Como les decía. Quería invitarlo entonces. A que. Realicen el. Trabajo de. Oficinismo. Entran a su Instagram. Ahí van a poder ver. Y además. También. Encontrar. Información sobre la feria. Denise está también. En un grupo. Que se llama. Club de dibujantes obreros. Que por ejemplo. Están organizando. Unos encuentros. De lectura. De cómic. Que el otro día. Fue uno. Muy. Entrete. Ahí hay mucha diversidad. Y desde la precariedad. Muchas veces. Creo que también. Se generan estos puntos. Creativos. Artísticos. Que hace que la cosa. Sea menos. Estática. Aprovecho a saludar. También a Denise. Que admiro mucho su trabajo. Y bueno. Por eso también quería hacer. Este. Especial de oficinismo. Eso sería. Yo soy Lucho. Y. Esto fue. Botella al mar. Nos vemos en otra ocasión.